hola amigos y amigas espero se encuentren muy pero muy bien muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo en el cual estaremos dándole un poquito de mantenimiento a mis plantas tropicales que tengo en el porche esta semana pasada las temperaturas han estado primaverales bien agradables pero este fin de semana va a estar frío de hecho está haciendo bastante viento pero la próxima semana ya van a volver a ponerse primaverales las temperaturas así que ya estamos a punto de sacarlas al porche bueno que les parece si les damos un poquito de mantenimiento antes de sacarla ya en los próximos días bueno creo que empezaré a sacarlas que les parece si comenzamos amigos y amigas y yo espero disfruten este vídeo comencemos bueno dirijámonos a la sección que vamos a estar trabajando un poquito miren encendí la calefacción es la calefacción la la chimenea para que se vea así más bonita estas se van a quedar acá esta sansevieria y esta aglaonema ellas van a vivir acá en el interior al lado de la chimenea así que vea fíjense que encendió la calefacción ahorita que va a grabar así que vamos a esperar que apague y vamos a a quitarles unas cuantas hojitas y vamos a ver cuál necesita riego me puse en una mano el guante y en la otra así para cuando sostenga el teléfono o me pongo las dos manos es que en las otras voy a hacerle así con esta le voy a dar el jaloncito verdad a esta sólo le voy a hacer así a esta esta tiene esta me gusta más quitarle así pero las dipenbachias por ejemplo me va a tocar darle el jaloncito así ok vamos a ver acá esta otra miren qué bonitas se han puesto las las que bueno ahorita se me va a acordar del nombre a esta sí le logré dar el jaloncito miren estas ahí se me olvidó el nombre amigos y amigas ni no me acuerdo ya cómo se llaman esas plantas esta qué se me fue el nombre qué barbaridad esta silla también se está poniendo amarilla vamos a quitarle acá esto de abajo dracaena dracaena la dracaena miren cómo estaban estas hojas así que vamos a hacer el trabajo de una vez ya que está bastante frío afuera mejor nos quedamos acá y bueno no les voy a limpiar ahorita las hojas solo les voy a quitarle esto esto también creo que se las voy a quitar porque ya está bastante así yo creo que las aglaonemas ya está aglaonemas dracaena y fíjense amigos y amigas que esta es una de las que en una intensa helada dejé afuera y se secó toda pero bueno o corte todo el tallo y luego después empezaron bueno al varias semanas después empezó a dar muchos brotecitos miren ahí está donde le corte de lo que estaba grande y miren cómo se ha recuperado ha ha producido varios hijitos así y se mira súper frondosa así que le sentó bueno le sentó un poco bien la helada porque ya estaba bastante estirada y ahora miren cómo está de frondosa y esta otra fue una propagación de ella misma una hijita creo que fue propagación miren ahí está miren esta de acá no sé si se alcanza a ver allí sí creo que sí vamos a quitarle esta de acá miren esta solo se ven así por eso con esta mano le voy a quitar con esta sostengo el tallo ellas con tocarlas pues no le pasa nada es el pequeño líquido cuando le sale es que sí le puede es tóxico ese es de las plantitas no solamente de las difembachias tengo entendido que la mayoría de las plantas son tóxicas pero no sé por qué la difembachia le han dado una mala reputación pero en realidad la mayoría son tóxicas así que y además ellas solo las tenemos para para que embellezcan nuestros hogares y purifican el aire así que las personas que las tienen adentro su aire está más limpio porque ellas sí son purificadoras del aire esta otra también ahorita la vamos a ver de cerca se ponen bien resentidas amigos y amigas este en la época fría siempre todos los años es así se resienten bastante pero ya después se recuperan cuando uno las saca es como como un nuevo amanecer para ellas se ponen muy bonitas así que es completamente normal esto si durante esta época casi no las riego porque no, no, no necesita mucho riego porque ya sea dejan de crecer o crecen en una manera súper lenta así que no no es mucho lo que necesitan bueno ya les quité las hojas a estas que están acá más que todo las que están enfrente miren qué bonitas están las difembáqueas a pesar de que bueno se han resentido se ponen resentidas así que mire esta sí que creció bastante la temporada pasada así que ya les quité las hojitas algunas de las hojas saben que no las voy a estar regando o si las riego una estas que están en plástico si esta está bastante húmeda todavía esta que está en una maceta de barro hostia se siente húmeda también entonces no, no la voy a regar esta sí se ha resentido bastante estaba un hijito y se está poniendo amarillo pero bueno, ni modo es normal, eso pasa desafortunadamente algunas no, no resisten pero no, han resistido muy bien este año a las que están allá voy a quitarle las hojas hasta que allá despeje esto no vaya a ser que lo que esté quitando me caiga ahí de panza y aplaste las pobres plantitas así que sí las que están allá al fondo va a ser hasta después miren todas las difembáquias amigos y amigas bueno, ya hicimos allí esa sección hagamos esta otra y ahora pasemos acá con este ya se me empezó a ir el nombre de las plantas otra vez bueno, solo la voy a tirar acá y después la voy a barrer ok, que les parece con esta la voy a sostener sin gonio vamos a quitarle acá estas hojitas que están secas así que se mira que tienen algunas raíces aéreas yo creo que están a punto de que solo meter a tierra y propagar vamos a hacerle acá vean que bonito eso era todo lo que tenía vamos a ver alguna amarilla que tenga por acá para quitársela acá tengo algunas amarillas vamos a cortarle esta acá vean ya no se mira así de ese color bien bonito acá ya de este lado si tiene más voy a bajar esta para para que se me sea más fácil quitarle a esta esta si tiene bastante miren vamos a poner las tijeras allí bueno ya le quité las hojitas a esta y a la otra que está allá y esto lo voy a organizar después está un poco desastroso como pueden ver ahí están unos zapatitos de Mateo los tenemos de adornos los zapatitos se miran bien bonitos unas ternuritas cuando estaba chiquito y fíjense que también acá les quité hojas acá está de abajo fíjense que esta esta le quité vamos a tener tener que ponerle tierra más adelante porque sí que se le ha ido la tierra fíjense que esta aglaonema roja que siempre meto siempre se resiente y pues no es sorpresa para mí le estaba quitando algunas hojitas algunas así y dice que se me vino todo este tallo vean y si se le sienten aguadas hay unas raíces entonces se estaba pudriendo pero este es súper fácil lo que vamos a hacer ahorita es si está se sentía bien aguado le di el jaloncito y se vino todo el tallo cuando pasa eso es por porque es es peligro de pudrición entonces lo que vamos a hacer es que simplemente le vamos a cortar acá eso está bien durito acá no está nada de aguado y lo voy a meter en tierra le voy a tratar de quitar ahí eso que tiene ahí como lo la donde estaba la hojita queda ese ese exceso de hojita voy a meterla acá en esta maceta de acá creo que le voy a quitar un poquito más de tallo está muy creo que es mucho tallo ahí no tiene que ser demasiado el tallo y simplemente se mete acá tenía otra pero se había alargado también y acá la metí le ponemos un poquito de agua y volver a regar hasta que se sienta seca esa tierra para que pues no pasarnos de riego y es todo y ahora tener mucha pero mucha paciencia y este otro rinconcito así está a esta aglaonema roja también le quité las hojas secas que tenía allí y también vamos a tener que propagarla más adelante porque ya están bastante largos algunos tallos vean esta jungla la pequeñita jungla vean esa orquídea amigos y amigas ya pronto va a florecer ahí está esa preciosísima vara floral ¿qué quiere? ¿dónde andaba? ¿en su escondite secreto Rambo? ¿dónde? a ver hay que le haga acá caricia verdad Rambo y se ha puesto fresca la noche a ver Rambo 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 por fin lo grabamos a Rambo por fin Rambo Rambo y bueno amigos y amigas es todo lo que les tengo en el video del día de hoy si le agrado este video desea regalarme un me gusta bienvenido ese me gusta recuerden que yo les quiero muchísimo amigos y amigas les mando fuertes fuertes y calurosos abrazos muchos besos se me cuidan muchísimo por favor y nos vemos en el próximo video hasta la próxima